¡Suscríbete! Y aparte, ¿quién lo trajo hoy? ¿Qué será? Lo traje yo ¿Sabe como él? Somos los dos iguales Estrella internacional, madre ¿Internacional de dónde? ¿Quién sabe? ¿Vos sabés quién es? Hola chicos, ¿todo bien? De cómo es la tardanza Chicos, tenemos una gran noticia para darles Va a ser algo muy bueno, eh Nos escuchamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, los modelos están liberados, ¿sí? Nos vamos a mantener en contacto y vamos a hablar en breve, ¿sí? ¡Ay, genial! Fakus, sos el mejor sponsor de todo Escuchame, Pato, trae las copas que vamos a brindar No, pará, no hace falta, ya nos vamos, ¿sí? Bueno, dale, vamos Tranquilo, todo va a estar bien ¿Cómo es posible que me haya un estudio? ¿Cómo es posible que me haya un estudio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No sé ¿Saben algo de mi mano? No, no, hace días no me le responden No, le mandé mensaje también pero... No, creo que está conmigo Claro Creo que es que ya no quiero saber nada No, pero ¿por qué decís eso? Por mi que no fue con la perra esa ¿Con quién? ¿Con Ancelio? Más le vale que a nosotros Chicos, es que... Hace dos días hablé con ellos ¿Qué pasa? Te dijo, te hizo algo Dijo que estuvieron juntos Me rastreó en la cara la muy perra Y bueno, entre la discusión me puse mal y perdí al bebé ¿Qué? No es... Ay, no sé ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Por suerte, Gaston me ayudó y me llevó al hospital Ya estoy bien pero... ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Ni siquiera le pude contar Ni siquiera le pude contar Porque la verdad que... No le pude ni contar, o sea... No sabe nada He intentado comunicarme con él pero... No sabe nada Ay Dios, te juro que si está con Araceli lo mato No puede ser ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Es que... ¿Para? Me está llamando... ¿Para? 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 Que vamos para allá Calmate Bueno, espera Ahí vamos ¿Qué pasó? ¿Le pasó? ¿Está con Imanol? ¿Pasó algo? Algo pasó con... Con el tema del sponsor No me contó bien pero... ¿Imanol está con él? No me contó pero debe estar, no sé ¿Dónde está? Está ahí en el jardín ¿Vamos? Vamos Sí, vamos para allá Ay Dios, para ese padre Llamar a este... Ahí Renz Entiéndeme Hola Greta Hola amor ¿Cómo estás? Tanto tiempo Sí, es verdad Desapareciste ¿Necesitas algo? No, bueno, la verdad Era para despedirme Porque me voy de viaje ¿Cómo así? Sí, bueno, lo que pasa Es que no sabes Pero me salió una oportunidad Demasiado grande De cantar en Colombia Y bueno Mi papacito lindo Me va a acompañar Y estoy muy feliz Y así aprovechando Bueno, ya que estoy al lado Voy a Venezuela Y visito a mi familia Qué bien, che Me alegro mucho por vos Una pena que no pudimos coincidir más Pero bueno Tantas cosas han pasado Lo de Toby, lo tuyo Sí, no, bueno Pero ya Ya todo pasó Así que Tenemos que ponernos al día En un momento ¿Sí? Sí, claro, claro Que vamos a poder hablar Bueno Ahora estoy Con un quilombo acá con Imanol Pero apenas pueda Te llamaré Te deseo lo mejor, amiga ¿Sí? Bueno Bueno, dale, dale Si está bien Sabes que te quiero muchísimo Sí Arre Nos vemos Nos vemos entonces Besos Voy a llamar a Alessandro Mi amor Ay, mi papacito bonito Mira, escúchame una cosita Estoy por agarrar el taxi Y nos vemos allá en el aeropuerto ¿Sí? Dale Yo te quiero más Ven Ven ¿Estás bien? Sí, mi amor Estoy bien Estoy bien Estoy bien con vos Hola, chicos Hola, chicos Hey, Pato Pato ¿Cómo están? Qué bueno que viniste Pato, te pido perdón Realmente Cuando te conocí No imaginé que todo esto iba a pasar Y... La verdad me siento mal Por haber creído en todo lo que me dijo Las Queda tranquilo Las es así Nos dice cosas lindas al principio Cosas hermosas Caemos Y después nos damos cuenta Que el hijo de puta es él Te entiendo, la verdad Y... Y la verdad me pone triste Lo que pasaste con él Perdón por hacerte recordar todo eso, la verdad Yo me quiero vengar de alguna forma de él La venganza no es buena Pero, en este caso No sabría qué decirte Podríamos llamar a Tobias también Porque los tres juntos somos mucho más fuertes Contra ese chico Yo la verdad que... Les digo, la pasé muy mal Literalmente fueron los peores días de mi vida Los que me hizo pasar ese chabón ¿Y vos crees que la venganza no es buena entonces? ¿Y vos crees que la venganza no es buena entonces? Chicos lo mejor que hice fue haberle sacado todo a eso chicos Se lo merecían Y Manol es... Un idiota la verdad No, si La verdad que estuviste genial Y Manol, como vos decís, es un idiota Se lo merecía No se lo vio venir En cambio vos sos fabuloso No se como no me di cuenta antes Ay gracias Dari Y ahora que podemos estar juntos te puedo ayudar con el tema de los modelos Mmm... Si puede ser Pero... ¿Cómo juntos? Y si, ¿por qué no podríamos estar juntos? No me parece A mi no me gustan las mujeres Ay me muero No, no puede ser Y... Si puede ser Es más... Kido, no se si te interesaría una propuesta ¿Una propuesta? ¿Para mi? Para ir a Chile ¿Qué pensás de modelar? ¿Yo? ¿A Chile? Si Ya tengo todo listo Los trámites Hago una cosa con los modelos Y empezamos ¿Mmm? ¿Qué te parece? Mmm... Ay me encantaría Si Si obvio ¿Yo qué? Y vos Perdóname Pero... Mi especialidad son los modelos masculinos ¿Mmm? Así que... Estamos todos listos Guido ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos ¡Bum! Ay... ¿Qué haces acá? Hola hermanita ¿Todo bien? Pues nada Te quería ver Saber de vos Raro Corté con Isandro ¿Puedes creerlo? ¿De qué te reís? Me alegro mucho Te lo mereces hermanita Con lo insoportable que sos No me podés decir eso ¿Vos me estás jodiendo? Es que es la verdad Sos muy insoportable ¿A mí me decís insoportable? ¿Y vos qué clase de persona sos? Vos lo que le haces a Tobías A Pato A Lautaro ¿Vos me estás jodiendo? Es que yo puedo hacer lo que yo quiera Yo soy libre Tengo la conciencia tranquila No puedo creer que nuestra vieja No haya enseñado valores Y vos seas una mierda de persona la verdad Vos callate ¡Callate vos! Pendejo Olvidate que tenés una hermana ¿Escuchaste? Mejor solo Que mal acompañado Yo necesito a alguien que sí me quiera De verdad Que me mantenga A ver Este me quería pero no le di bola Que hijo de puta A este, a este ¿Qué onda bebé? ¿Todo bien? O sea, escuchame ¿Qué haces mañana? Te quería ver No sé, vernos por ahí Hacer algo, tomar ¿Qué te parece? ¿Vas? Listo ¿No crees que vengarnos Es lo mejor que podemos hacer contra ese hijo de puta? No, Lauti Para mí Para mí hay que dejarlo Se va a pudrir solo ese chabón No lo quiere ni su propia familia ¿Vos viste como trata a su familia? No le tenemos que dar importancia Sí, tenés razón Pero no sabés las ganas que tengo de cortarle Por todo lo que hizo, mira Mucho no te va a costar, eh Digo, no es muy grande que digamos Veo que realmente ya estás muy superado Eso está bien Qué bueno que te pude conocer Sí, superado y bueno, o sea La pasé muy mal De verdad que con el tema de lo de la enfermedad Y todo eso, la pasé muy mal Entonces ahora estoy bien ¿En serio? Sí, bueno Me tuve que ir a hacer un montón de estudios Cuando me enteré lo de la enfermedad Pero por suerte salió todo bien Bueno, cambiemos de tema Tengo una propuesta para hacerles Sí, decinos ¿Cómo se ven yendo conmigo a Madrid? ¿A Madrid? Les cuento Voy a cambiar de club A la brevedad En unos días ya me tengo que ir a Madrid Y pienso Ustedes me cayeron muy bien Pienso que capaz pueden venir para hacer algo de modelaje Podemos bancar una carrera Y no sé Si quieren venir conmigo ¿Y qué vamos a hacer? ¿Un trío? Y mal no estaría Ay, chicos, por favor ¿Qué decís, Mika? Y bueno, acá no hay mucho que perder, así que... Les va a encantar, se los aseguro Sí, sí Sí, Kifres ¿Qué onda, Renzo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Ustedes fueron a venir Ese tal Facundo y Coca, la asistente esa Nos recagaron ¿Pero por qué? ¿Qué hicieron? Nos dieron una especie de contrato En donde figuraba que supuestamente nosotros íbamos a hacer un nuevo evento Que nos iban a dar plata, que nos iban a dar contactos para la compañía, vieron todos los modelos Pero resultó que al firmar simplemente quedaba todo a manos de él No Ahora todos de Facundo Todo lo que construimos con Imanol durante tantos años ahora es de él Y de Coca, creo No... ¿Imanol no me está? No sé, hace mucho no me hablo con él ¿Vos sabés algo? No te contesté No, no sé nada de él, hace como un mes Bueno, la verdad es que a mí tampoco No me contesté el teléfono Pensé que era conmigo, que no quería hablar ¿Era eso lo que las cartas querían advertirnos, chicos? Yo les había comentado que había alguien que quería hacerles mucho daño Y ahora Imanol no aparece, ustedes no tienen nada No, no es momento para eso Igual tú no sabes todo lo que pasó ¿Que ahora qué? No sé si... Es que... Yo pensé que era capaz, no sé, que quería hacer cargo, o no sé Porque no me contesta, no me habla, se desapareció, no sé dónde está El caso es que... Y... Tuvo una discusión con Araceli y fuiste la chica esa Sí, sé que bueno, ustedes estaban bajo muchas cosas, pero... Pero ya va a aparecer y va a estar todo bien Es que perdí al bebé Pero ya está Pero ya está Igual él no está Y creo que... A lo mejor era lo que tenía que pasar No, a lo mejor no te merecías esto No ¿Cómo? Ninguno de ustedes se merecieron, ¿qué pasó? La verdad que no, es muy feo Son muchas cosas Bueno, pero algo tenemos que hacer ¿Qué mierda vamos a hacer? Algo bueno tiene que pasar, algo... Vos y yo necesitamos charlar un poco Ahora que lo mencionás, me gustaría hablar con vos también Estás bien Vaya, entiendo Sí Sí Enseguida volvemos Eh, voy a charlar con Renzo Si, yo... Pero hace falta que se vaya, no se puede quedar Eh, nos vemos después Muy bien ¿De qué querés hablar? Sí Entonces... ¿De verdad te vas a ir? Sí, me voy, pero... Yo quiero que vengas conmigo Pero... No sé, vas a estar ahí, cumpliendo tus sueños Y me da miedo No sé... ¿Y por qué no vivirlo a tu lado? Bueno... Está bien, vamos Va a estar muy bueno, de verdad Ojalá te salga todo muy bien Hola chicas Ya te... Ay, hola Tufi Hola Eh, yo lo estuve meditando mucho Lo estuve pensando Y yo prefiero que ustedes sigan juntas Hacer una linda pareja Así que... Bueno, gracias Me quedo con seguro de que estén más unidas Más juntas Que viva el amor entre ustedes Así que nada, yo les deseo con todo mi corazón Que triunfen Gracias Que salgan todo bien Bien ¿Y ahora qué vas a hacer? Acá ya no queda nada que me... Que me sostenga Acá en Buenos Aires... Ya está Ya... Ya cumplí mi parte Pero... Encontré... Cierto lugar en Córdoba, en San Antonio Una convención de brujas Y tal vez me quede ahí Así que bueno... Una nueva experiencia en la vida Qué bueno, me alegro mucho entonces Gracias Gracias Yo les traje algo Dice con mucha intención positiva Buenas vibras Una postura Me das un poco de miedo No, no... Te juro que esta vez es Con buenas intenciones Buenas vibras De atraer amor Éxito Y salud Y dinero Dinero Mucho dinero Bueno... Está muy bendecida Gracias Gracias Qué lindo entonces Bueno... Huele rico Bueno... Si algún día Yo vuelvo Ustedes vuelven Sí Me gustaría que nos juntemos y... Sí Ojalá Sí Nos vaya muy bien a todas Sí Bueno Pero necesitaba hablar con vos ¿Qué decimos? Bueno Yo sé que eso que pasó fue muy feo Que ni sabemos lo que pasó con Imanol Pero... Tenemos a nosotros Tenemos a las chicas Podemos dar la vuelta e intentar de nuevo No es suficiente amor Para intentar de nuevo eso No es suficiente Necesitamos más Por eso acudimos a Facundo Porque necesitábamos más Queríamos vivir mejor No hacer estas pequeñas como changuitas que hacíamos antes Queríamos trabajar bien, ganar plata de verdad Yo lo sé Pero no podemos desistir así de la nada No, no es de la nada Eso pasó... Ya lo sé Renzo Pero eso pasó Y podía haber pasado conmigo Con cualquiera Pero no, porque nosotros estamos en frente del proyecto Por eso me pasó a mí Y a Imanol Y a Imanol no porque no se presentó nunca Pero te tenés que calmar No me puedo calmar Estás muy alterado No me puedo calmar Es muy feo lo que pasó No creo que tenga de vuelta la fuerza para volver a intentar y... Y empezar de cero como me lo planteás vos No es tan fácil No fue fácil hacerlo una vez No sé si voy a poder hacerlo dos veces Yo sé que no es fácil Pero si lo intentamos Vas a ver En serio te digo Si, yo sé que me decís en serio Pero yo en serio te digo que me cuesta Te cuesta pero vas a poder Yo lo sé Vamos a poder juntos Ya está todo bien En serio lo querés así? Si ¿Cómo arrancaríamos? Primero llamamos a los chicos Y... Le propusimos la... La idea ¿Y si dicen que no? Y conseguimos a otros modelos Se ha ido montando Vas a ver No desistas Hola, hola, hola ¿Qué pasa? Hola chicas, tú Ay... Nada me salió como yo esperaba Bueno, a veces no pasa Sí, pero... Me encapriché tanto en que quería estar con Imanol Y al final Todo se me fue de las manos Se me descontroló Y ahora... Yo no sé qué hacer, no tengo nada Bueno, mira, te lo voy a hacer en la cara Yo te dije que... Ir por mal camino No llega a cosas buenas Estabas muy ciega Ya sé, ya sé Y de verdad que estoy arrepentida Pero bueno, ahora ya no sé qué hacer ¿Entendés? Y Manol no me quiere ver ni pintada Y el sponsor encima se quedó con Guido No tengo nada No tengo trabajo Y no tengo nadie No, no, no Esto no es a nosotras Sí, es verdad eso Mirá, perdón, no te conozco mucho Pero tenés tus amigos Y te quieren bastante Es más, tengo... Tengo una propuesta para hacerte ¿Te acordás que te conté del curso de Gualeguaychú? Que iba a ir con Ro Justamente Bueno, querés ir con nosotros Ay, sí, estaría re bueno, mirá Salís de Buenos Aires, respirás un poco de aire puro Sí, te acuerdo Bueno, sí, no es mala idea Además te va a servir para empezar de cero Basta, dejamos el pasado Ya está Gracias, chicas Y sobre todo vos, Feliz Gracias por no decirte de ser mi amiga La persona Yo sé que te traté muy mal Sí, como te decía Es Poca una incompetente ¿Qué pasó? Era una imbécil, viste No trabajaba bien Era colgada en su trabajo No hacía lo que le pedía Bueno, a mí nunca me gustó la verdad Aparte siempre estaba vestida como un cachivache No es una empleada que tenés que tener vos, ¿entendés? Vos tenés que tener un empleado De nivel De nivel, exactamente Algo así como... De nivel Bueno, mirá que yo no estoy para ser empleado de nadie No, 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 yo hablo del nivel Ah, bueno, bueno Entonces, ¿no trabaja más con vos, Coca? Despeguía totalmente Incompetente, estúpida y... Holgada Estoy solo Bueno, entonces, ¿sabés qué tendrías que hacer? Concentrarte en las cosas importantes Basta, 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 basta De hablar de Coca Y fuera malas energías Y enfoquémonos en Chile En Chile Vamos a pasar bomba Vamos ahí con toda nuestra onda allá Vamos a facturar en dólares Perdón Sí, querido, me va a encantar La vamos a pasar excelente Excelente, seguro Gracias por esta oportunidad No, vamos ¿Y? ¿Cómo estás hoy? Bien 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 ¿Y? ¿Ustedes? Bien, bien Podemos charlar Sí ¿Todo bien? Bueno, digo, si se puede preguntar, claro Sí, si se puede Obvio Y, por nuestro lado, bien ¿Nos vamos? Le doy viaje a Bailoche ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué bueno Tiene sus audiciones de canto, así que Ojalá le vaya muy bien No, le va a ir muy bien Son muy talentosos Qué rico ¿Y ustedes? Nada, con Renzo le ofrecí algo Le propuse Que costó aceptar, pero Fue difícil, pero Lo logré Oye ¿Y? Y vamos a empezar de nuevo la compañía Nosotros dos Junto con los modelos Vamos a hablar la semana que viene Vamos a hablar con ellos Y vamos a ver si se suman Pero bueno, por ahora Está todo muy difícil, pero bueno Sin sponsor Claro Claro, sin ninguna Qué buena noticia Sí, por fin, hace falta Cosas buenas Sí Les va a ir muy bien Y Manol Y bueno, pero Algún día Y vamos a saber qué le pasó Pero bueno A partir de ahora hay cosas buenas Ojalá que sí Y difícil que sea peor, ¿no? A partir de ahora Sí ¿Y vos qué amas? ¿Vos sos? Y yo Estuve pensando Que lo mejor será Que vaya a visitar a mi familia a Venezuela Sí Ah, está muy bien Hace pronto que no los veo Y creo que es lo que nos hicieron Y si te vas a ver Bueno Ojalá Nosotros vamos a ver Pero vuelves Sí, vuelvo Vuelvo y los quiero ver a todos Ojalá que sí Ya Os voy a estrenar Bueno, que nos veamos Nosotros también Sí Bye Los quiero, chicos Yo también No me voy a estrenar Viste que ahora Vamos a la próxima Ah, bueno Por fin apareciste, querido ¿Cómo están? Muy bien Estoy bien Hola, chicas ¿Cómo están? Hola Por fin apareciste vos Y sí, mi amor Mucha cosa para hacer Bueno, ¿y? ¿Qué decían? Tomamos la mejor decisión Que podíamos haber tomado Nos vamos a Madrid con Pato Ay, yo he ocupado Encima Pato me cae rin Es un amor de persona Bueno, lástimalo a mi hermano, ¿no? Pero bueno, no hablemos de él Sí, la verdad que ahora estoy muy feliz Y nada, también vamos a estar atentos Porque Manuel nos dijo Que puede ser que volvamos Así que nada, va a hablar con Facundo Para recuperar todas las cosas Bueno, a ver Eso va a ser difícil, pero... Sí, pero bueno, ojalá que lo pueda recuperar La verdad es que me siento muy culpable Con todo lo que pasó Así que... Nada, nosotros también tenemos noticias Sí ¿Qué? Ara se va a venir con nosotras A Walevaychup Viste que del curso de gastronomía Bueno Qué bien, Ara Te vas a ir re bien Sí, a todas en realidad Para respirar un poco de aire Salir de Buenos Aires Y bueno Lauti, te quería decir algo Pedir perdón una vez más Por a mis hermanos O sea... Mi hermano es un hijo de puta Pero bueno, sé que el karma siempre vuelve Tranqui Yo estoy muy feliz con Nicanor ahora Bueno Ya que estamos en esas De pedir disculpas Yo también te quiero pedir disculpas Ya sé que es muy molesto estar pidiendo tantas disculpas Pero, porque nada Te trate súper mal estas semanas Y nada, yo te quiero un montón No pasa nada Yo ahora estoy muy bien con Nicanor Así que... Nada, vamos a ver qué pasa en el futuro Así que... Bueno Nos vemos pronto Buenos Aires Sí Dime Gracias por ver el video. Bueno, estamos más felices que nunca con solo. Nos va a gustar venir ayer. Sí. Y nada, ojalá sea una muy buena temporada por ayer. La pasan muy bien. Gracias. Y bueno, yo no puedo decir que estoy muy feliz, pero espero que pronto voy a estar feliz, porque voy a estar con mi familia. Y creo que es lo que necesito. Gracias. Para una nueva Zoe, más reforzada y más fuerte que nunca. Sí, yo creo que después de toda esta experiencia todos vamos a sonar muy distintos. Sí. Además, con todo esto que pasó, creo que hay gente mala como Facundo y gente buena como ustedes en el mundo. Así que hay que quedarse con esta. Valera. Sí, la verdad, chicos, que pasé muchos momentos malos y buenos y pude ver que realmente hay mucha gente mala en esta ciudad. Pero, como dijo Renzo, lo único que tengo a ustedes, son lo único bueno que tengo. Y es muy feo ver que realmente hay gente que piensa en cagar a los demás y nos hace daño. Como Blas hizo conmigo, antes hizo con Pato, después con Lautaro. Y nada, estoy feliz de estar acá con ustedes. Y espero que nos volvemos a ver muy pronto. Hay que ver algo bueno, nos tenemos todos. Son lo mejor que han pasado. Los quiero un montón, chicos. Nos volvemos a ver. Así va a ser. Pasen fotos, pasen fotos. Yo quiero ver todo. Muchas fotos. Te voy a dejar. Bueno, yo me tengo que ir porque voy a buscar las cosas. ¿Vas? Bueno, nos vamos. Bajamos, chicos. Y bueno, eso fue. Y bueno, eso fue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.